Más que mi voz Con una mirada nos vas a Tú, solamente tú Tú, solamente tú Puedes besarme con tal solo desearlo Tú, solamente tú Tú, solamente tú Puedes besarme y ya que puedes hazlo Más que mi voz Nada nos separa Y siempre me dominas con tu mirada Y yo sé que estás pensando Aunque no me digas nada Tú, solamente tú Tú, solamente tú Puedes besarme con tal solo desearlo Tú, solamente tú Tú, solamente tú Puedes besarme y ya que puedes hazlo Tú, solamente tú Tú, solamente tú